¿Cómo fue el proceso de elaboración del personaje? Fue muy duro porque llegué hace nueve días prácticamente a subirme a este toro y cuando me llamaron me encantó, me gustan los retos y soy un actor que asume retos Ustedes no se imaginan lo maravilloso que es cuando inicia la obra sale Don Hermes y escuchamos ese sonoro aplauso para nosotros ese nos hace crecer el alma, nos eleva el espíritu nos hace muy felices para poder hacerlos a ustedes muchísimo más felices Bueno, el reto de afrontar baile y cantada fue lo que me motivó a hacer la obra porque pues me parecía que pues yo nunca en mi vida he cantado, nunca he bailado en escena y me ha parecido muy interesante y creo que se puede poner mucho mejor porque pues es cuestión de práctica y de tener ese músculo bien afinado entonces pues muy contento para mí y no se lo pierdan que está buenísimo el número me han felicitado por el número Mi personaje pues se llama Giorgio Carnevaldi, pues obviamente italiano es un inversionista, como ya está pasando como por un momento delicado y entra este inversionista y se presta para una farsa muy, muy, muy divertida durante pues gran parte de la obra entonces digamos que me cogen ahí como de, no, de inocente para no decir la palabra pero de una manera muy divertida Ok, ya me vieron en La Ley del Corazón ya me vieron presentando en El Reinado pues de Señorita Colombia porque tienen que venir a verme en Petit Teatro pues no solo a mí tienen que venir a ver al gran elenco que es aquí el elenco original esto que no me lo puedo creer es una obra maravillosa escrita por Fernando Gaitán que es el escritor original por Mario Rivero el director original con el elenco original no, se van a divertir un montón y los que vieron la novela que seguro que fueron muchos se van a llenar de una nostalgia maravillosa o sea, no van a parar de reír y de aplaudir por eso y por muchas razones más tienen que venir a ver Petit Teatro ¡Gracias!